Tony, ¿no? Este gran comediante, señores. Sí, me tengo que reír de esta enfermedad. Sí. Porque la ELA se llama ELA. En inglés se llama L-A-L-S. O Lugherin, enfermedad de Lugherin. Un bigolista muy famoso. Y te inmoviliza las extremidades, las neuronas. Y se llama ELA en español. Y como dijo el gangoso, a mí la ELA me la ELA. Oye, Tony, por esa razón, entonces andas en una silla con motor para estar moviéndote por todos lados, ¿no? Para distancias grandes. Ya puedo caminar. Antes no caminaba, Piolín. Y gracias a la marihuana estoy caminando. Ya ven, es medicina. Sí, sí. Tú cállate también. Tú la agarras. Con pretexto, sí. Sí, este es pretexto nomás. La mía no tiene psicotrópicos. Es una medicina. Marihuana medicinal, cannabis medicinal. Y es excelente. Es cara. Esta enfermedad es como una prima mía. Es perra y muy cara. Oye, como la amiga esa de la fábrica donde tú trabajabas. Ah, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas, Belil? A esa chava le apodábamos la pies planos porque pisaba con toda la planta. La actitud, paisanos, es muy importante. Miren más, cuando tú estés enfermo, cuando una persona está enferma, tenemos que tener una actitud positiva y mucha fe, paisanos. Tony Flor, este gran comediante, lo pueden ver ustedes a través de las redes sociales, en el show de Belil.net, para que se recuerden, él tiene años de comediante. Uh, yo me acuerdo. Creo que él fue el que le puso los pañales a Polo Polo en San Antonio, Texas. Polo Polo, pela, pela, pela. Cuando estaba chiquito, ¿y cuál es tu fórmula para triunfar? Porque nosotros tenemos un lema que... Ser feliz. Ser feliz. ¿Cómo eres feliz? Agrandando las cosas. ¿Agrandando las cosas? Quitando lo malo, las espinas de las rosas, las espinas del pescado, dejándome, quedándome con lo bueno siempre. Lo demás lo desecho. Y últimamente, más ahora que llevo una carrera contrarreloj, tú sabes, no hay mucha vida. Todos teníamos una caducidad. ¿Te dieron una fecha? Tenemos una fecha de caducidad, todo el mundo, puesta por el Señor ahí arriba. Amén. Y pues, yo solamente le pido un poco más de tiempo para seguir divirtiendo a gente y gozar de mis hijas, mis hijos y mis nietos, pues. Y trato de mandar un mensaje, de ser positivo, de ser agradable, de ser optimista más que nada. Y tener entusiasmo, mi querido Peolín. La palabra, amigos, que me están escuchando, la palabra clave a la pregunta de Peolín es tener entusiasmo para ser feliz. ¿Qué significa entusiasmo? Viene del griego, enteos, Dios en ti. Si Dios está en ti, si eres vendedor de tacos, amigo, si eres desponchador de tacos, y lo haces con entusiasmo, con Dios en ti, vas a triunfar. O si eres un locutor, y lo haces con entusiasmo, vas a triunfar, como mi amigo Peolín. O un fotógrafo. Lo que sea, hay que hacer todo con entusiasmo. Y eso te va a llevar a las felicidades. Y porque, como dice mi amigo Peolín, yo le aprendí a él varios años, venimos aquí a ser felices. No venimos a sufrir. Y yo tengo una enfermedad que padezco, pero no la sufro. Padezco la ELA. Y trato de ayudar a otra gente, recomendando este producto de la cannabis. Y gran peso lo tiene mi esposa, porque ella es la que... ¿Qué le quieres decir a tu esposa que te ha ayudado? Porque muchas personas, también cuando se casan, ¿verdad? Pues firman un papel, o a veces prometen o juran, que dicen voy a estar en las buenas y en las malas. En este caso estamos hablando con Tony Flores, que él, pues, imagínense, se conocieron cuando él estaba, pues, físicamente, ¿verdad? Caminando de frente, trabajando por todos lados, en shows de comedia, por todos lados. No, déjate trabajar. Él llega y se sienta ahí. Mi amor, tú como esposa, mija, ¿qué recomendación le puedes dar a toda aquella mujer? O a aquella pareja, también hombres, ¿verdad? Que están ayudando a sus parejas. ¿Cómo le has hecho para agarrar fuerzas, mi amor? ¿Para poder bañarlo a él? ¿Lo tienes que vestir? ¿Tienes que desvestirlo? Limpiarme la cola. Sí. Literalmente. Ajá. Pues, yo pienso que sí pedirle a Dios fortaleza. Se necesita muchísimo. Muchísima fortaleza. Es una enfermedad degenerativa muy pesada. No hay cura. No hay cura, pero Tony ha mejorado muchísimo. Lleva una calidad de vida excelente para este tipo de enfermedad porque cuando nosotros fuimos al Instituto de Neurología en México, el neurólogo nos dijo a los dos, váyanse a su casa, coman, viajen si es, que pueden viajar ahorita todavía, y a esperar la muerte. Y él no. ¿Sabes qué? Él dijo que no, que iba a haber medicina alternativa y que creía en Dios y que iba a luchar por... No hay cura. Ajá. Come mientras puedas, comer lo que más te guste, y haga mientras puedas, porque después no vas a poder respirar, los músculos no se duermen, se duermen, se mueren y ya no vas a respirar. Y estoy aquí estoy, y con la gracia de Dios me puso el camino a Green Hipócrates, una compañía a la cual me ha ayudado porque es investigación. Yo soy el primer enfermo de ELA que se está curando con cannabis. Gracias. Tony Flores, señor, este gran conveniente, gracias por estar con nosotros aquí, carnal. Me da mucho gusto conocerte, es una gran familia. Y recuerden, paisanos, a pesar de las pruebas que tenemos en la vida, nunca dejen de tener pasión por la vida y por el amor a lo que hacen. Y recuerden, ¿a qué venimos a Estados Unidos? ¡A triunfar! ¡A eso venimos!